Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hey Monster Vamos a continuar con nuestra aventura Primero vamos a abrir los regalos Cinco piezas de una MT Y en el otro Un libro de Edgans Nuestra misión es capturar Tres Pokémon en la ruta 10 Para ello comprobar siempre que estéis en dicha ruta Ahí lo vemos, ruta 10 Vamos a capturar tres Pokémon Si no, no nos van a dejar continuar La misión es ayudar a la chica con la que estábamos A capturar tres Pokémon Vamos a intentar no matarlos, ¿vale? Le vamos a dar otra vez Vamos a ver si ya es suficiente Vamos a hacer el primer intento Recuerdo que las Pokéball y las Greas valen oro del juego, ¿vale? Y las Ultra ya valen diamante Aquí tenemos Lo capturamos Podemos capturarlo O hacer Relearse Si ya lo tenemos capturado Relearse nos dará oro Y ciertos objetos, ¿vale? Tenemos uno de tres Vamos a continuar Estamos en la ruta 10 Como habéis visto antes Una espinara Este Lo tenemos Así que Cuando lo capturemos Le vamos a hacer Relearse Como os he dicho antes Y veréis que nos da oro Y ciertos objetos Estos objetos Se pueden usar en la tienda Le damos a Relearse ¿Vale? Ahí tenemos Pokémon emblema Nos sirve para la tienda Y hay una parte en la tienda Que es de emblema Como veis Nos cuenta como Pokémon capturado Dos de tres Y vamos a capturar el tercero ¿Vale? Para poder hacer la misión Un Ledean más dos, ¿vale? Este vamos a intentar capturándolo Y quedándolo Y quedándolo Vamos a intentar no matarlo Como digo ¿Vale? Le podemos hacer otro de este Otro tiro rápido Ahí está Lo hemos dejado perfecto Ya no le van a dar Ni una vez más Lanzamos la Poké Ball Esto es perseverancia ¿Vale? No siempre podemos capturarlos A la primera Vamos con la segunda vez Ahí está Ya lo tenemos Le damos a capturar Obtenemos la victoria En este combate Al capturarlo Y vamos a ir Le vamos a dar Autoruning ¿Vale? Para aquellos que no Sepan inglés Muchas veces Autoruning es muy útil Como veis Me ha vuelto a llevar A la chica Y aquí Completamos la misión Ahora nos da Otra misión Que dice Colecciona La quest De la ruta 4 Luego Le damos Nos va a transferir Vamos Estamos en la ruta 10 Le damos a transferir Y vamos a llegar Rápidamente A la ruta 4 Solo lo que tarde El tiempo De carga Y veremos De que se trata Esta misión Ahí nos lleva Vamos a ver Hasta donde nos lleva Pues aquí lo tenemos Y nos pide Complet Capturar Otros 3 Pokémon En esta ruta De acuerdo En la ruta 4 Vamos a La hierba Vamos a buscar Submisiones Unesganse De nivel 10 Vamos a ver Si no Lo matamos Son demasiada Fuerte Mis Pokémon Así que Lo único Que voy a poder Hacer Voy a poner A Rachel Primero Y utilizar Su Onda Trueno Para paralizarlos Intentar Capturarlos Paralizados Sin hacerle Absolutamente Nada De daño Vale Aquí Hacemos La onda Trueno Esgan Está paralizado Y ahora Lanzamos La Pokémon Lo útil Sería Tener Un Exciter O un Scizor Con Falso Tortazo Si os acordáis De ese Movimiento Que dejaba A cualquier Pokémon Con Fuera Fuera cual Fuera Su nivel Se está Escapando Es normal No le estoy Haciendo Absolutamente Nada De daño Vamos a ver Se vuelve A escapar Es que No lo puedo Tocar Si lo toco Lo mato Con este Equipo No sabía No sabía yo Que esta Misión Iba a ser Vale Con la Greta Valkai Lo vamos a Capturar Si queréis Yo recomiendo Siempre Capturar Uno Dos Tres Pokémon Incluso Hasta Cinco Vale Ya que Sus estadísticas Son Diferentes Aunque sea El mismo Pokémon Vamos a Seguir Tenemos Uno De Tres Necesitamos Tres Para acabar La misión Y hablar De nuevo Con estas Chicas Ahora nos Sale Un Ratata Vamos a Hacerle De nuevo La onda Trueno Y ya está No podemos Tocarlo Vale Si lo Tocamos Muere Con el Nivel Que Tenemos Se ha Escapado Pues voy a Usar Graval Vale Que es Más Fuerte Es Más Resistente A ver Si lo Captura Como Vez Vale Ahí está Lo Tenemos Pues Hacemos Un Relé As Ya que Ratata Ya lo Tengo Y no Me Interesa Y Vamos A Por El Último Si es Un Edgan Ese Si no Quedaré Y luego Veremos Cual Me Interesa Más A ver Que Sale Un Edgan Le Hacemos Una Onda Trueno Y Ya Intentar Capturarlo Y Nada Más Si lo Tocamos Moriría Con El Nivel De Equipo Que Traigo Ahí Está Lo Capturamos Vale Y Ahora Cuando Acabe Esta Misión Iremos A Un Centro Pokémon Y Nos Quedaremos Con El Edgan Que Más Nos Interes Le Damos A Go Pero La Chica Que Está Aquí Al Lado Y Ahora La Siguiente Misión Sería Luchar Contra Geri Antes De Eso Voy A Ir Al Centro Pokémon Que Tenga Más Cercano Que Es Este Vamos A Transferirnos Ahí Voy A Curar Al Equipo Ya Que Raichu Está Envenenado Y Vamos A Ver Con Que Me Quedo Y Vamos A Hacer La Siguiente Misión Que Pelear Contra Geri El Nieto De Profesor Creo Que Ahora La Voy A Leer De Nuevo En Cuanto Pueda Y Comprobaremos La Misión A Ver Tu Rival Geri Es Fuerte Podrás Ganarle Si Es Luchar Contra Geri Vale Vamos A Buscar El Centro Pokémon Tiene Que Estar Aquí Vamos Entrar Voy A Curar Al Equipo Perdón Y Ahora Nos vamos A Poké Center Y Vamos A Ver Los Hengar Tengo Uno También Los Headguns Tengo Uno También De Nivel 25 Vale Vamos A Mirar Nivel 10 77 23 24 37 35 Y 44 Vamos A mirar Vamos A mirar El Otro Que Este Pues El Otro Mejor Claramente Así Que Este Lo Vamos A Hacer Relearse El Del Nivel 25 También Relearse Lo Podéis Hacer También Una Vez Capturado Vale Este También Y Yo Creo Que Ya Esta Si Ya Esta Vale Vamos A Ver Dragonite Dragonite Perdón Vamos A Ver La Evolución Necesitamos 3 De Vuelo Y 3 De Dragón Vamos A Comprobar Nuestras Cajas De La Mochila Recordar Que Las Cajas Vamos A Ver Lans Que Me Da Lans No Agatha Tengo 8 Tampoco Entonces Vamos Ver Lola Ley Tampoco Bruno Alguno Me Tendrá Que Dar Vale Bruno Nos Da La Piedra Que Necesitamos Vamos A Sacar Dos Vale Y Vamos A Luchar Contra Bruno Ya Que Estamos Vamos A Obtener Ottener Un Dragon Para Eso Nos Vamos A Charlem Nos Vamos A Elite For Los Domingos Están Disponibles Todos Como Veis Voy A Poner Como Es Bruno Voy A Cambiar Mi Equipo Voy A Poner Primero A Blastoy De Acuerdo Y Vamos A Ir A Por Bruno Lo Vamos A Poder Hacer Tres Veces Con Lo Cuál Vamos A Gastar Gemma Para Luchar Otra Vez Contra El Vale Y Poder Evolucionar A Dragonite A Dragonite Si Quereis Vosotros Podéis Esperar De Acuerdo A Que Se Vuelva A Reiniciar El Día En Vez De Gastar Gemma Como Voy A Hacer Yo Voy A Gastar Gemma No Me Importa Ahí Cae Macha Ahora Debería Salir Otro Eso Otro Onix Va A Ser Suficiente Con Blastoise Para Ganarle Ahí Está Cae El Machan Vale Esta Es La Hay Que Hacer Las Tres Más Si No Pues Nos Da Dos Cajas Pues Con Las Tres Veces Que Las Vamos A Hacer Las Tres Veces Bruno Vale Entonces No Va A Ser Necesario Esta Gemma Ya Que Nos Da Dos Cajas Vamos A Hacer Las Tres Veces Bruno Serían Seis Cajas Nos Sobraría Una La Dejaremos Ahí Guardar Como Tenemos Las Demás Y Podremos Evolucionar A Dragonair A Dragonite Vale La Evolución Consiguiendo Las Piedras No Es Muy Difícil Lo Importante Después Ir Subiendo Como Veis Aquí Blastoise Más Uno Que Tenga Más Dos Vale Que Subar Grado Del Lila Mejorarle Las Estadísticas Eso Es Lo Que Va Siendo Complicado Las Evoluciones Aquí Consiguiendo Las Piedras Son Bastante Bastante Fáciles De Obtener Vamos El Último Ataque Va A Caer Y Vamos A Volver A Luchar Contra Bruno Como Veis El Elite For Los Domingos Están Los Cuatro Disponibles Es El Único Día Que El Elite For Está Disponible De Acuerdo Los Domingos Volvemos A Luchar El Último Intento Que Nos Queda Cada Día Tenemos Tres Intentos Y Uno Más Con Gemas Vale En Total Serían Cuatro El Último Ya Sería Con Gemas Recargo Vale La Gemas Si Si Sois Jugadores Free To Play La Usando Sabiamente De Acuerdo No Las Uséis Hard To Usad Las Para Lo Que No Necesitéis Generalmente Yo Recomiendo A lo Mejor Más Energía Más Energía Para Hacer Hacer Raid Para Conseguiros Adletos Vale Ahí Sale Otro Oni Nos Lo Cargamos Y Ya Queda El Último Machan Y Terminaríamos Con Bruno Y Podríamos Obtener Las Piedras Que Necesitamos Para Evolucionar A Dragon Nair A Dragonite Vale O Dragonite Como Queráis Pronunciarlo Ahí Están Otras Dos Cajas Victoria Recordamos Que Está En Modo Fácil Hay Cuatro Modos De Momentum Nada Más Que Tengo El Modo Fácil Ahora Nos Vamos A Mochila Nos Vamos A Otro Y Buscamos Las Cajas De Bruno De Acuerdo Lo De Bruno Usamos Necesitamos Una Más De Esta Open Y Usamos Y Dos Y Tres Necesitamos Tres De Estas Ahí Está Ahora Nos Vamos A Pocket Center Buscamos A Dragonite Le Damos A Brick Y Como Veis Aquí Se Nos Desmarca La Pestaña Evolución Confirmamos Y Dragonair Va a Evolucionar A Dragonite Desde Cuando Tenemos Un Dragonite De Nivel 1 Las Evoluciones De Este Juego Me Encantan Vale Podemos Tener Cualquier Pokémon Desde Nivel 1 Ahí Conseguimos A Nuestro Dragonite Vale Lo Difficio Aquí Son Obtener Estas Piedras Vale Para Ir Subiendo El Rango De Estrella De Nuestros Pokémon Y Ir Consiguiendo El Break Para También Ir Mejorando A Nuestros Pokémon Los Beneficios Que Nos Dan Nos Aparecen Aquí Vale Y Después Podemos Usar Estas Píldoras Y Dinero Para Mejorar El Rango Vale Ahí Vemos Si Bloqueamos Ya Nos Costaría Gemas En Vez De Solo Píldoras Y Dinero Vale Y También Podemos Aparte De Subir El Nivel Entrenarlo Vale Si Le Diéramos Por Ejemplo Aquí Vale Consume Las Piedras Que Hemos Visto Vale Vamos A ver Si Nos Deja Otra Más Ahí Vemos Consume 5 Para Ir Subiendo Las Estadísticas Esto Subiría Las Estadísticas De Nuestros Pokémon Luego Probemos Hacer Para Que Lo Veáis Aquí Lo Veis Está Subido Vale Más Uno Más Dos Cada 63 Va Mejorando Sus Estadísticas Su Ataques Su Defensa Lo Que Sea Podéis Utilizarlo Con Cualquier Pokémon Y Si Le Damos A Obtener Esas Piedras Aquí Vemos Donde Podríamos Obtenerla Aparte De Cuando Capturamos Cuando Vencemos Un Pokémon Entrenando También Obtendremos Estas Piedras Vale Según El Tipo De Pokémon Que Matemos Nos Dará Una Piedra Otra Si Queremos Subirlo De Nivel Pues Lo Fácil Vale Utilizamos Caramelos Yo Voy A Subirlo Hasta El Nivel Que Está Mi Equipo Es Un Pokémon De Rango S Lo Voy A Cambiar Por Cualquier Otro Ahí Está Este Sería El Nivel Que Tiene Todo Mi Equipo Los Movimientos Aquí Lo Vemos Podemos Ver Si Ha Olvidado Algún Movimiento Aquí Vemos Que Si Es De Un 80 Vale Lo Vamos A Cambiar Por Este De 15 Ahí Está Aquí Lo Tenemos Aprendido Es Un 75 Por C De Posibilidades Es decir Que Falla Y Una Vez Evolucionado Dragonite Vamos A Ponerlo En Nuestro Equipo Para Ellos Nos Vamos Nos Quedamos En Poket Center Elegimos Uno De Nuestro Equipo A Quitar Vale Por Ejemplo Yo Voy A Quitar A Belloson Ponerlo En El PC Aquí Lo Vemos Cogemos A Dragonite Le Damos A Pugging Back Aquí Tenemos A Nuestro Dragonite Vamos Vamos Subirle Las Estadísticas En Un Momento Pokémon Vamos A Intentar Subirlo Para Eso Aquí Damos Ray Ahí Está Eso Va Hacer Que Ahora Sube Las Estadísticas De Dragonite Ahí Lo Tenemos Necesitamos Otro Vex Pro Para Volver A Subir Le Damos Ahí Lo Tenemos Esto Como Veis Está Consumiendo Energía Vamos A Subirlo Una Vez Más Para No Quedarnos Sin Energía Para Ir Contra Gery Y Aquí Terminaríamos El Le Damos Ray Align Hasta Que Nos Salga Charmander A Ver Si No Consumimos Con Suerte Ahí Está Toda La Energía Le Damos A Breach Y Aquí Tenemos Ya A Dragonite En Azul Vale Aquí Vemos Vamos A Retorarle La Energía Nuevamente Y Vamos A Ir A Por Gery Vale Vamos A Hacer La Misión Y Aquí Vamos A Dejar El Vídeo De Hoy Es Simplemente Hacer Misiones Y Obteniendo A Dragonite Recordamos Que Dragonite Lo He Obtenido Porque Me Dieron A Dratini Jugando Todos Los Días De Acuerdo Acabamos De Subir De Nivel Me Dieron A Dratini Uno De Los Días Por Jugar Todos Los Días Y Ahora Me han Dado Este Premio Por Terminar Todas Las Misiones Y Vamos A Transferirnos A Hacer La Misión Contra Nuestro Rival Y Por Hoy Vamos A Dejar Aquí Este Vídeo Cuando Tengáis A Dratini Podéis Evolucionarlo Ya sabéis Como Conseguir Las Piedras En El E Foul Y Podéis Evolucionarlo Rápidamente A Dratini Como Mucho En Dos Días Tendréis A Dragonite Vale Como Lo He Obtenido Yo Como Habéis Visto En El Nivel Uno Y Después Subiéndolo Un Poco De Nivel Le Hemos Dado Autorun Vale Y Nos Va A Llevar Directamente Donde Tageri Y Ya Hemos Conseguido Tener Un Equipo De Rango A Y Dos De Los Pokémon De Ese Equipo De Rango S De Acuerdo Aquí S Nos Ha Parado Nos Ha Parado Un Rival Con El Que No Habíamos Luchado Que Se Encontraba En El Camino Para Ir Contra Dery Nos Acaba De Dormir A Nula Digo A No Estoy Lo Reemplazamos Y Vamos A Acabar Con Ese Esclefa Con Raichu Saida Perfecto Le Hacemos Un Rayo Y Va A Caer Y El Último Es Un Si Que Con Otro Rayo Va A Caer Ahí Está Lo Vencemos Blastoise Sigue Dormido Creo Si Aquí Aquí Nos Sale El Estado El Lipi Vale Seguimos De Igual Ya Despertará Vale Y Aquí Está Gery Vale Después De Pasar El Chico Aquí Está Nos Habla Un Poco Y Vamos A Luchar Contra Él Y Aquí Vamos A Dejar Este Vídeo De Hoy Sale Un Ray Hall Blastoise Estados Unidos Voy A Ver Si Despierta Si No Pues Voy A Buscar Que Seguro Que Tengo Un Objeto Ya Ha Despertado He Esperado Un Turno Nada Ahí Está Caer Raidon Nos Saca Un Tipo Planta Vamos A Usar A Nine Tiles Vale Con su Ataque Fuego Va A Caer Arcanin Volvemos De Nuevo Entonces A Blastoise Es Es Arcanin Más Dos Vale Mi Blastoise Un Es Más Uno Ahí Cae Y Ahora Dos Pues Sacamos A Raichu Y No Vamos A Tener Mucha Más Dificultades Nos Ha Pegado Un Buen Coscorrón Ese Llegarado Pero aquí Está Hemos Conseguido Vencer A Veri Y Terminamos La Misión Y La Siguiente Misión Que Ya Veremos O Que Tendremos Que Hacer Será Derrotar La Team Rock En La Ruta 11 Pero Eso Lo haré Yo O Si no Juego Mal Lo haré En Directo Con Ustedes Estas Misiones Hoy Ha Sido Hacer Misiones Luchar Con Gery Obtener A Dragonite Un Buen Contenido Más O Menos De Acuerdo Nos Vemos En El Próximo Vídeo De Hay Monster Teo